Y en otros temas, a meses de haber ya concluido la construcción de la Supervía Poniente en la Ciudad de México, nuestro compañero Antonio Aranda investigó sobre los desechos abandonados en las zonas de conservación en la delegación Tlalpan, de los cuales nadie se hace responsable, ni el gobierno del Distrito Federal, ni la Secretaría de Ambiente. Es por eso que nos presenta esta investigación. En agosto de 2012, comuneros del ejido de San Nicolás Totolapan en la delegación Tlalpan, denunciaron al gobierno del Distrito Federal por permitir que la empresa controladora Vía Rápida Poetas, o HL Copri, constructora de la Supervía, utilizara 11 hectáreas de suelo de conservación en el Ajusco como tiradero de cascajo. Después de varias protestas públicas, los ejidatarios lograron que la Secretaría de Medio Ambiente Local realizara una valoración del área afectada. El dictamen técnico ambiental emitido por la Comisión de Recursos Naturales Capitalina, Corena, consignó que el paraje conocido como Los Resumideros, ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Picacho a Ajusco, se tiraron 105.000 metros cúbicos de residuos de construcción que formaron montículos de hasta 5 metros de altura. En un reciente recorrido que realizó Green TV en la zona, se pudo constatar que el trabajo de retiro del cascajo se detuvo y el material sigue ahí. Francisco García Ramírez, director ejecutivo de Vigilancia Ambiental en la DEVA, dependencia encargada de realizar los trabajos de recuperación en Los Resumideros, desmintió diversos datos consignados en el dictamen que realizó la Corena. Primero, afirmó que el material que se encuentra en la zona no es residuo de la construcción. Yo no lo manejo como residuos de la construcción, toda vez que el material que se identificó que estaba depositado en ese predio, en su mayor parte, estamos hablando del 90-95%, se trataba de material tepetate. Nosotros no tenemos considerado el tepetate como residuo de la construcción. García Ramírez también desmintió los datos emitidos por la Corena en su dictamen y aseguró que son erróneos, pues no son 105 mil metros cúbicos de cascajo, sino solo 28 mil. Ese dictamen técnico, nosotros no nos basamos en ese dictamen técnico, nosotros nos basamos básicamente en la cantidad real que hay de tierra. El dictamen técnico fue elaborado por la Corena y después no hubo forma de determinar que realmente esa fuera la cantidad. Lo cierto es que lo que nos arrojó como cantidad real en campo fueron alrededor de 28 mil metros cúbicos. El funcionario aseguró que ya se retiraron 25 mil metros cúbicos de este material y el remanente son solo 3 mil metros cúbicos de tepetate, mismo que se usará para reestructurar las pendientes del terreno de forma natural. Retiramos 25 mil, ¿por qué no hemos retirado los otros 3 mil? Porque esos 3 mil metros cúbicos de tierra nos van a servir para conformar pendientes naturales, darle la pendiente natural al terreno. A pesar de que los montículos de tierra llegan a 5 metros de altura y ya han causado la muerte de varios árboles, Francisco García aseguró que ya fue retirado todo el material de desecho. Nosotros de hecho no íbamos para ejecutar ese dictamen, íbamos para retirar el total del material, que fue lo que hicimos al final del camino, independientemente del cálculo que de manera inicial había realizado Corena. Pero al margen de que la Corena afirme que el retiro del material ya se realizó, el dueño del predio inició un procedimiento administrativo de inconformidad por las sanciones que emitió Corena en su contra por la contaminación del sitio. Esto derivó en la suspensión de toda acción de gobierno hasta que el procedimiento termine, lo cual podría tardar meses e incluso años mismos en los que el material remanente permanecerá intacto en el sitio. Nosotros íbamos a continuar con el trabajo ya de restauración ambiental del predio porque el particular no lo ha hecho. Actualmente, como te decía, tenemos interpuesto por parte del sancionado y particular, tenemos interpuesto un recurso de revisión o un recurso de inconformidad contra nuestra resolución. ¿Se quedan las cosas como están? Hasta ahorita sí legalmente se tendría que quedar como están. Hace seis meses Green TV vino a este lugar conocido como Los Resumideros en el ejido de San Nicolás Totolalpan en la delegación Tlalpan para confirmar la denuncia de los ejidatarios. Miles y miles de toneladas de cascajo que salieron de la construcción de la autopista urbana fueron depositadas en este lugar que es lo de conservación. Seis meses después y con un cambio de gobierno, desafortunadamente la situación sigue igual. Con imágenes de Jorge G. Peláez para Green TV, Antonio Aranda. Gracias.